No, no, no ¿Laboratorio? Sí, enseguida voy ¿De dónde habló? No supimos, señor ¿Cómo supieron que era él? Yo conozco Yo también estoy seguro, señor ¿Hasta aquí en México? Las largas distancias siempre tienen algo de especial Yo creo que habló de aquí, señor Muy audaz ¿Dónde está el teléfono del monte? Yo se lo doy, señor Ah, no, no, no Alberto, llévese al hospital Blanca a la base Sí, señor, ahora mismo Pero usted está bien No está bien El todo es la libreta de mi dirección La ciudad de México, visita federal a tantos, tantos, etcétera, etcétera Cada uno de ustedes Tiene que firmar cada hoja en el mar Eso, ustedes por las personas que vivieron poder Se presentan las cartas de poder para poder en el caja Aquí tiene Bien, pues está en orden Ahora puede proceder como sociedad Y levantar el acta En cuenta de Miguel Andrés Ay, Tomás Espero poder cuidarlo Ay, señorita Es que es mucha responsabilidad Bueno, en el hospital ya no podían hacer más por él Y yo, pues Yo puedo darle mucho cariño Qué linda es usted Es que todo el cariño que yo tuve para él Lo repartí entre mis sobrinas Ahora sí a mí Y él necesita ese cariño Y él necesita ese cariño, señorita Tengo mucho 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 Yo pensé que repartiéndolo se me iba a acabar Pero no El cariño El cariño no se acaba dándolo Al contrario Ahora tengo más Y como ahora es de él Ya no hay nada que me impida darte Yo me quiero mucho Mi niña Tomás, qué gusto me da verte ¿Cómo estás, señorita? Señora Tomás Ay, de veras Discúrpeme Con permiso Max ¿Cómo está usted? Muy bien, señorita Eh, don Miguel y la señora Matán No Pero ya están enterados de que venían Miguel tuvo que ir a la oficina Y Blanca Está esperando a Dulce en el hospital Con su todo dispuesto En este caso me retiro Dele mis saludos, por favor Me estamos muy agradecidos No, ni lo misiones Max Sí ¿Cómo agradecerte? ¿Cómo? Cuidándote mucho Claro que sí, gracias Para mí Es un caballero Caballero Un bebé Sí, mamá ¿No te encanta? Sí Ya sabes a quién tengo aquí No, ¿a quién? A Julio Supiste lo que le pasó Que estuvo enfermo, ¿no? Ay, Dios ¿Qué le pasó? Mamá, Hugo Tú no sabes fingir Y a mí me molesta mucho Que nos traten como niñas ¿Qué le pasa? Tienes razón, hija Ustedes ya son mujeres Hechas y derechas Sobre todo tú Que ya estabas a ser madre Entonces Es que Es que Julio Mejor te cuento Mientras vamos al hospital Tomasa Tomasa Dígame, señorita Mira, tráeme mi bolsa Y avísale a Pedro Que ya no va A mí me quiero Así tú también Me cuentas de Patricio Y de tus hermanitas Y todo Tomasa Ahí te encargo a Julio Sí, señorita Fíjate que Juan Pablo Y Damián Se portaron muy mal con él Señorita Valeria ¿Sí? Mire, necesito que me traigan Unas cosas del pueblo Y este Fausto No lo encuentro por ningún lado ¿Sí? ¿Qué cosas? Mire, café Jabón Aunque sean unos 5 kilos de azúcar Es todo lo que estoy apuntado Está bien ¿Y qué dijo el señor? No, nada Si la señora Dulce Me tiene prohibido molestarlo Él está trabajando Además Nunca lo molestamos con estas cosas Está bien ¿Estás allí? ¿A dónde vas? Al pueblo ¿Vienes? Bueno Así le habrá a Salvador, sí Bueno, vamos Sí Chora Dile a alguno de las muchachas Que nos acompañe Sí, señorita Ay, y gracias, ¿eh? Sí, de nada Ah, The Grocery Unbelievable Que recojan esta albana Sí, señor ¿Se puede? Pasa ¿O estás? Bien Siéntate Ahora nos vamos a comer Y luego a ver, Angélica Max Te extrañé mucho No te lo digo yo Cada cosa que me cuentan Es peor que la otra mamá Y mi papá Y mi papá Como yo Desecho Pero bueno Tu madre que es una torre Ayuda mucho Porque ella dice Que mientras sea por dinero Ah, no Y tiene toda la razón Con la convicción De que los bienes sirven Para resolver los malos Y hasta puso un vento a los picas Agá Y Y Y Y Y Y Y C Gracias por ver el video.